... ...Juana Acosta siempre acierta en sus apariciones públicas... ...en la pasada edición de los Premios Goya... ...ha sido una de las mujeres más elegantes... ...nosotros hemos quedado con ella... ...para saber un poco más de esta actriz... ...que tiene un gran instinto para la moda. A Juana Acosta le ha ido interesando la moda... ...a medida que ha ido cumpliendo años... ...con casi 40 es una de nuestras actrices más bellas... ...y decimos nuestra porque aunque nació en Colombia... ...y su personalidad y carácter está marcada por el país latino... ...lleva en España trabajando y formando una familia... ...desde hace casi 15 años. Para mí está siendo muy especial... ...porque estoy cumpliendo 20 años de carrera... ...yo empecé a trabajar en mi país en Colombia muy jovencita... ...cuando tenía 18 años... ...bueno ahora ya este año cumplo 21 años de carrera... ...yo creo que esto es una carrera de fondo... ...y en esa medida pues intento cultivarme... ...cuidarme, reciclarme para que sea a largo plazo... ...y que no termine de un día para otro. Yo creo mucho en que lo que transmites viene de dentro... ...yo me considero una mujer muy positiva... ...una mujer feliz... ...y en ese sentido creo que eso es lo que se transmite... ...pero bueno, trato de hacer ejercicio... ...por lo menos dos o tres veces por semana... ...mantener una dieta equilibrada... ...aunque también me permito todos los caprichos que quiero. La actriz fue nombrada una de las más elegantes de los premios Goya 2016... ...con un traje de inspiración hollywoodiense firmado por Basal Dua. Estuve rodando hasta justo el día antes de los Goya... ...entonces no tenía tiempo físico para realmente ocuparme... ...entonces si te digo la verdad... ...el look apareció el sábado... ...el mismo día de los Goya... ...teníamos otras opciones... ...pero al final se armó todo en el último momento... ...pero a veces cuando improvisas... ...y cuando surgen las cosas de esta manera... ...pues te sorprendes a ti misma... ...porque de repente encuentras un super look... ...y ni tú misma te lo esperabas. Amante de su profesión... ...la actriz está repleta de proyectos profesionales. Pues yo creo que estos dos últimos años... ...han sido unos años muy importantes en mi carrera... ...sobre todo porque he estado con la posibilidad... ...de rodar mucho entre Francia, Latinoamérica, España... ...y tengo en este momento cuatro películas... ...por estrenar muy interesantes... ...muy importantes para mi carrera. Considera que el pelo es uno de sus sellos de identidad... ...por eso lo cuida y se hace tratamientos profesionales... ...y caseros por lo menos una vez a la semana... ...tener unos rituales básicos de belleza... ...pero no obsesionarse con ellos... ...es su secreto de juventud.